Hola a todos, mi nombre es Sandy y bienvenidos a Cocina Fácil. El día de hoy les traigo un platillo que es perfecto para cualquier estación del año. Puede ser servido calientito o frío. Un rico rigatoni en crema de pollo y queso parmesano. La preparación es de 10 minutos y el tiempo de cocción es aproximadamente de 35 minutos. Espero que esta receta sea de su agrado. Empecemos. Los ingredientes para esta receta son... Yo estoy usando dos tazas de rigatoni crudo, que son suficientes para alimentar a por lo menos 3 personas. También necesitamos dos pechugas grandes de pollo cortadas en cubos pequeños. Un paquete de 12 onzas de brócoli con coliflor congelados. Una lata de 10 onzas de crema de pollo condensada. Esta la pueden conseguir en el supermercado en el mismo pasillo donde se encuentran las sopas enlatadas. También necesitamos una taza de queso parmesano, media taza de vino blanco, el vino es opcional, lo pueden dejar fuera si lo prefieren. Media taza de cebolla picada, dos ajos finamente picados, un cuarto de taza de perejil fresco, también finamente picado. Dos cucharadas de aceite de oliva extra virgen, media taza de caldo de pollo o media taza de agua. También necesitamos un ajo entero, que será para cocer la pasta, y sal y pimienta al gusto. Empecemos. Cocina el rigatoni de acuerdo a las instrucciones del paquete o como tú prefieras. Yo cocino mi pasta en agua hirviendo con un diente de ajo, bastante sal y un poquito de aceite para evitar que la pasta se pegue. Ya que la pasta esté al dente, sácala del agua y resérvala por un momento. En una cacerola honda, calienta una cucharada de aceite a fuego alto. Agrega el pollo y sazónalo con sal y pimienta al gusto. Cocina el pollo por 4 o 5 minutos o hasta que esté dorado por todos lados. No importa si el pollo no se cocina completamente, terminaremos de cocerlo más tarde. Ya que el pollo esté dorado, sácalo de la cacerola y resérvalo por un momento. Recalienta la olla a fuego medio y agrega un poco más de aceite. Cocina la cebolla y el ajo por 2 minutos o hasta que se pongan suaves. Después, agrega el vino y continúa cociendo por 2 minutos más o hasta que el vino se haya reducido a la mitad. Ya que el vino se haya reducido, agrega la crema de pollo y media taza de agua o media taza de caldo de pollo. Revuelve bien y continúa cociendo por 5 minutos más o hasta que la crema esté caliente. Después, agrega los vegetales congelados y deja que la crema empiece a hervir. Ya que esté hirviendo, agrega el pollo y cocina por 2 minutos más o hasta que el pollo esté completamente cocido. Agrega la pasta y media taza de queso parmesano y 2 cucharadas de perejil fresco. Revuelve un poco, apaga el fuego y una vez más, agrega sobre la pasta 2 cucharadas más de queso parmesano. Y eso es todo, estás lista para servir. Adorna con un poco más de queso y perejil fresco. ¡Buen provecho! Espero que esta receta haya sido de su agrado para imprimir esta y muchas recetas más. Por favor no se olviden de pasar por mi blog y si gustan pueden suscribirse a este canal para seguir disfrutando de mis recetas. Gracias por su atención y nos vemos pronto. ¡Bye, bye!